Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. Desde Casa Rosada se anunció la unificación de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Sergio Massa estará a cargo del nuevo organismo. Tras la noticia, el dirigente social Juan Grabois emitió un tuit. Él solicita el salario básico universal y un aumento a jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Tal como lo hizo con Silvina Batakis, Juan Grabois recibió al nuevo ministro de Economía Sergio Massa con un pedido. El dirigente social reclamó las medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia. Las mismas consisten en la puesta en marcha del salario básico universal y el aumento en haberes. Se realizaron 50 cortes organizados por movimientos piqueteros. Juan Grabois, uno de los impulsores de la medida de fuerza, aclaró en los medios de comunicación sus reclamos. Y estos consisten en un aumento a la jubilación mínima y a los salarios de trabajadores públicos y privados. Además, se le solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social que pague el salario básico universal. Uno de los reclamos más importantes es que se aplique un aumento al haber mínimo. Su monto fue actualizado el mes pasado en un 15% por la Ley de Movilidad Jubilatoria y las próximas subas serían en los meses de septiembre y diciembre. Para ajustar las jubilaciones y pensiones, el organismo previsional considera los cambios en los salarios y la recaudación. El haber mínimo fija un monto de las pensiones no contributivas por vejez y por discapacidad. Y además actualiza el importe de la pensión universal para el adulto mayor. Es por ello que están solicitando que el porcentaje de aumento sea elevado para que todos los sectores no se vean vulnerados frente a la fuerte inflación que se está sufriendo. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.